Los negocios latinos en el condado han crecido de manera significativa, incluso más que los de cualquier otra comunidad. Entendemos en especial con nuestra comunidad inmigrante, nuestra comunidad latina, que es importante apoyar a los pequeños negociantes y darles toda la asistencia necesaria para asegurarnos que tengan éxito. En el condado hay muchas ayudas, por ejemplo, hay una base de datos de pequeños negocios que pueden inscribirse en eso y recibir noticias de qué oportunidades existen y también hay lugares donde puede conseguir espacio de alquiler más barato y hay mucha ayuda al centro de las mujeres que también existe en el condado. Y según nos cuenta Daniel Parra, planear es el comienzo de un negocio exitoso. Planear definitivamente es lo que te permite distribuir tu tiempo, tus recursos, la cantidad de espacio que necesitas. Planear es tu ruta, planear es tu ruta y como ruta cuando hay dificultades puedes desviar, puedes hacer modificaciones por el camino dependiendo de cómo va tu negocio. No importa el tamaño de tu negocio, necesitas networking y necesitas planear. Es muy importante de participar, educarse, entre más se prepara uno, más fácil es desempeñar estos negocios y llevarlos al otro nivel que todos queremos. Hemos visto los números especialmente de mujeres latinas empezar negocios que en los últimos 10 años son tremendos. Empezamos un centro de negocios para mujeres aquí en esta área de Montgomery porque vemos que la comunidad hispana ha crecido tremendamente, especialmente conseguir contratos con el gobierno. No vemos suficientes mujeres que estén buscando contratos con el gobierno. Por cada 10 dueñas de negocios en el país, una es hispana y la tendencia es a la alza. Nora Barrera es una de las mujeres empresarias destacadas en Montgomery. Yo llegué a este país hace casi 30 años y desde hace 15 años abrí mi compañía donde hacemos mercadeo y publicidad y hacemos mucho trabajo a nivel nacional y también con el condado. Los retos son grandísimos, realmente construir un negocio no es nada fácil, todos lo sabemos. Tengo que estar muy, ser perseverante, tener unas metas muy claras para realmente lograr lo que se quiere. Y otro ejemplo inspirador es el de Nora Escobar, más conocida como La Chiquita. Nora es una mujer salvadoreña que empezó vendiendo pupusas de puerta en puerta y hoy en día tiene más de 10 negocios en el área. Un día normal para mí es levantarme a las 7 de la mañana, regresar a las 11 de la noche y todos los días es algo diferente. Siempre quiero hacer las cosas bien, que para mí es lo más importante, respetar a las personas, enseñarles un poco de lo que yo sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!